Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes, hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te ponemos en tus manos esta mañana, alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, te pedimos que nos guíes y nos ilumines en tu santa palabra, Señor, y veamos cómo tus proezas se muestran en el momento que confiamos y nos abandonamos ante tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos permitas escrutiñar las Escrituras y ver la historia de nuestra propia salvación en ellas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues continuamos, queridos hermanos, con Segunda de Reyes, capítulo 19. Cuando el rey Ezequiel oyó esto, se rasgó sus vestiduras y se puso y se puso rospas ásperas en señal de dolor y se fue al templo del Señor. Y envió a Eliakim, mayordomo del palacio, al cronista Semna y al sacerdote más anciano con ropas ásperas en señal de dolor a ver al profeta Isaías, hijo de Amós, y a decirle de parte del rey. Hoy estamos en una situación de angustia, castigo y humillación como una mujer que a punto de dar a luz se quedará sin fuerzas. Ojalá el Señor tu Dios haya oído las palabras del oficial enviado por su amo al rey de Asiria para insultar al Dios viviente y ojalá lo castigue por las cosas que el Señor mismo tu Dios habrá oído. Ofrece pues una oración por los que aún quedan. Los funcionarios del rey Ezequiel fueron a ver a Isaías e Isaías les encargó que respondieran a su amo. El Señor dice, no tengas miedo. De esas palabras ofensidas que dijeron contra mí los criados del rey de Asiria. Mira. Yo voy a hacer que llegue a él un rumor que lo obliga a volver a su país y ahí morir asesinado. El oficial asirio se enteró de que el rey de Asiria se había ido a la ciudad de Laquís. Entonces se fue de Jerusalén y encontró al rey de Asiria atacando a Libna. Ahí el rey de Asiria oyó decir que el rey de Tir, acá de Etiopía, había emprendido una campaña militar contra él. Una vez más, el rey de Asiria envió embajadores al rey Ezequiel de Judá a decirle, Tu Dios en el que tú confías te asegura que Jerusalén no caerá en mi poder. Pero no te dejes engañar por él. Tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria con todos los países que han querido destruir. ¿Y te vas a salvar tú? ¿Acaso los dioses salvaron a los otros pueblos que mis antepasados destruyeron a Gosá, a Arán, a Refet y a la gente de Bet-Eden que vivía en Telazar? ¿Dónde están los reyes de Amat, de Arpaz, de Servain, de Emna y de Ivá? Ezequiel tomó la carta que le entregaron los embajadores y la leyó. Luego se fue al templo y extendió la carta delante del Señor. Oró así, Señor Dios de Israel, tú que tienes tus tronos sobre los querubines. Tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú creaste el cielo y la tierra. Pon atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha la palabra que Cenacarim mandó decirme. Palabras, todas ellas ofensivas contra ti, el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que han echado al fuego sus dioses, porque en realidad no eran dioses, sino objetos de madera o de piedra hechos por el hombre. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su poder para que todas las naciones de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Entonces Isaías mandó decir a Ezequías, esto dice el Señor, Dios de Israel. Yo he escuchado la oración que me hiciste acerca de Cenacarim, rey de Asiria. Estas son las palabras que dijo el Señor acerca del rey de Asiria. La ciudad de Sion, como una muchacha, se ríe de ti, Cenacarim. Jerusalén mueve burlonamente la cabeza cuando tú te retiras. ¿A quién has ofendido e insultado? ¿Contra quién alzaste la voz y levantaste los ojos altaneramente? ¿Contra el Dios santo de Israel? ¿Por medio de tus mensajeros insultaste al Señor? Señor, dijiste, con mis innumerables carros de guerra subí a las cumbres de los montes, a lo más empinado del Líbano. Corté sus cedros más altos, sus pinos más bellos. Llegué a sus cumbres más altas, a sus bosques, que parecen jardines. En tierras extrañas cabé pozos y bebí desagua. Y con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. ¿Pero no sabías que soy yo el Señor quien ha dispuesto todas esas cosas? Desde tiempos antiguos lo había planeado. Y ahora lo he realizado. Por eso tú destruyes ciudades fortificadas y las conviertes en montones de ruinas. Sus habitantes, impotentes, llenos de miedo y vergüenza, han sido como hierba del campo, como pasto verde, como hierba que crece en los tejados y que es quemada por el viento del este. Yo conozco todos tus movimientos y todas tus acciones. Yo sé que te has enfurecido contra mí y cómo conozco tu furia y tu arrogancia. Voy a ponerte una argolla en la nariz, un freno en la boca y te haré volver por el camino por donde viniste. Isaías dijo entonces a Ezequiel, Esta será una señal de la que va a suceder. Este año y el siguiente comerán ustedes del trigo que nace por sí solo. Pero el tercer año podrán sembrar y cosechar, plantar viñedos y comer de sus frutos. Los sobrevivientes de Judá serán como plantas, echarán raíces y producirán fruto. Porque un resto quedará en Jerusalén. En el monte Sion habrá sobrevivientes. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Dios Todopoderoso. Acerca del rey de Asiria, dice el Señor, no entrará en Jerusalén. No le disparará ni una sola flecha. No la atacará con escudos, ni construirá una rampa a su alrededor. Por el mismo camino por donde vino se volverá. No entrará en esta ciudad. Yo, el Señor, doy mi palabra. Yo protegeré esta ciudad y la salvaré. Pero, por consideración a mi siervo David y a mí mismo. Aquella misma noche, el ángel del Señor fue y mató a 185 mil hombres del campamento asirio. Y al día siguiente, todos amanecieron muertos. Entonces, Senequerib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a Nínive. Y un día, cuando estaba adorando en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramalek y Cerecer fueron y lo asesinaron. Y huyeron a la región de Ararat. Después reinó en su lugar su hijo Erja Adón. Segunda de Reyes, capítulo 20. Por aquel tiempo, Ezequías cayó gravemente enfermo. Y el profeta Isaías, hijo de Amoz, fue a verlo y le dijo. El Señor dice, da tus últimas instrucciones a tu familia, porque vas a morir, no te curarás. Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró así al Señor. Yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. Y ocurrió que antes de que Isaías saliera al patio central del palacio, el Señor se dirigió a Isaías y le dijo. Vuelve y dile a Ezequías, jefe de mi pueblo. El Señor Dios de tu antepasado David dice. Yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y dentro de tres días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte quince años más de vida. A ti y a Jerusalén los libraré del rey de Asiria. Yo protegeré esta ciudad por consideración a mi siervo David y a mí mismo. Isaías mandó a hacer una pasta de higos y la hicieron y se la aplicaron al rey en la parte enferma. Y el rey se curó. Entonces Ezequías preguntó a Isaías. ¿Por medio de qué señal voy a darme cuenta de que el Señor me va a sanar? Y que dentro de tres días podré ir al templo del Señor. Isaías respondió. Este es la señal que el Señor te dará en prueba de que te cumplirá tu promesa. ¿Quieres que la sombra avance diez grados o que las retroceda? Y Ezequías contestó. Que la sombra avance es cosa fácil. Lo difícil es que retroceda. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor. Y el Señor hizo que la sombra retrocediera diez grados que había avanzado en el reloj del sol de As. Por aquel tiempo el rey Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, oyó decir que Ezequías había estado enfermo y que por medio de unos mensajeros le envió carta y un regalo. Ezequías los atendió y les mostró su tesoro, la plata y el oro, los perfumes, el aceite fino y su depósito de armas y todo lo que se encontraba en sus depósitos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que no les mostraran. Entonces fue el profeta Isaías al ver al rey Ezequías y le preguntó. ¿De dónde vinieron esos hombres y qué te dijeron? Ezequías respondió. Vinieron de un país lejano. Vinieron de Babilonia. Isaías le preguntó. ¿Y qué vieron en tu palacio? Ezequías contestó. ¿Vieron todo lo que hay en él? No hubo nada en mis depósitos que yo no les mostrara. Isaías dijo entonces a Ezequías. Escucha este mensaje del Señor. Van a venir días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que juntaron tus antepasados hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará aquí nada. Aún alguno de tus propios descendientes se los llevarán a Babilonia. Los castrarán y los pondrán como criados en el palacio del rey. Ezequías pensando que al menos durante su vida habría paz y seguridad respondió a Isaías. El mensaje que me has traído de parte del Señor es favorable. El resto de la historia de Ezequías y de sus hazañas y de cómo construyó el estanque y el canal para llevar agua a la ciudad está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió Ezequías reinó en su lugar su hijo Manasés. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, vemos como cuando confiamos en el Señor, decimos en México la tortilla se voltea. Vemos como el Señor en primer lugar, si nos vamos a lo que leímos el día de ayer, perdón, si nos vamos a lo que leí el día de ayer, cuando muestra todos los pecados de Israel. Yo no sé si ustedes observaron, pero en ningún momento mencionó pecados de haber hecho imágenes en ninguno. Todos los pecados fueron de cultos, adoraciones e ídolos, pero en ningún momento dijo se hicieron imágenes de mí como yo les he prohibido. Ese es un punto. El segundo punto es como cuando el pueblo invoca a Dios, Dios le escucha. Como cuando el pueblo se consagra a Dios, Dios le salva. Y no solamente le salva dándole fuerzas, sino que él mismo batalla, lucha con nosotros. Si ustedes observaron, él mismo mató 180 mil soldados de Asiria, 180 mil en una noche, sin que los israelitas hicieran absolutamente nada. Por eso todo el que confía en Dios es rescatado. Todo el que confía en su Señor es salvado. Me gusta la parte donde habla de cómo Ezequías le muestra todo el reinado, todo el reinado se lo muestra a los babilonios y el profeta por haber el profeta que hizo eso, por haber hecho eso, le dice que todo será llevado a todo será llevado a Babilonia. Mis hermanos, nosotros debemos tener cuidado cómo mostramos nuestro corazón hacia otras personas, porque cuando mostramos nuestro corazón nos hacemos débiles. Hay personas que les gusta contarle sus problemas a todo mundo. Hay personas que les gusta pedirle consejos a todo mundo de sus problemas de matrimonio y no podemos ir con cualquiera. No podemos mostrar nuestro tesoro, que es nuestro corazón, a cualquier persona. No podemos andar pidiéndole oración a medio mundo por cosas tan serias e importantes en nuestra vida. Pensemos a quien le abrimos el corazón, porque cuando le damos demasiada información a una persona sobre nosotros, le damos autoridad sobre nuestra vida. Así que ese es un consejo que podemos recibir aquí en este momento de lo que estaba diciendo Ezequías. Y la otra parte que me gusta es cuando le da la sentencia al rey de Siria, le dice que le pondrá una areta en la nariz. Una areta en la nariz era señal de esclavitud. Cuando nosotros insultamos a Dios con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestro propio rechazo. Cuanto católicos sin darse cuenta, insulta y ofende a Dios, porque les hablas de Dios y se enfadan, no les interesa, no les llama la atención. Y nos volvemos esclavos de nuestros propios pecados. Nos volvemos esclavos de nuestras propias heridas. Nos volvemos dependientes al materialismo. Nos volvemos dependientes a otra persona, a los vicios. Nosotros empezamos esclavitud de la depresión, de la ansiedad y de todas estas cosas que nos esclavizan. Todo el que rechaza a Dios, todo el que rechaza a Dios no es feliz. Tendrá momentos felices, tendrá momentos alegres, será muy alegre, pero no es feliz. La persona que no está cerca de Dios no es feliz, porque sólo Dios puede dar la felicidad verdadera. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy meditemos que tanto estamos acercados a Dios y recapacitemos si lo rechazamos. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.